Hoy nuestra situación es bastante tranquilizante ya, queremos dar ese mensaje porque ya hubo respuestas de parte de las autoridades educativas de que el traslado no se va a concretar, así que ese es nuestro mejor mensaje para el día de hoy. ¿Lo hicieron a través de un escrito? Ayer sí, se hizo a través de un acta donde estuvo presente la supervisora de la zona sur, junto con otros representantes de otras asociaciones que vinieron a darnos el apoyo y se elaboró un acta donde se dejó escrito esa decisión de las autoridades educativas. ¿De cuánto hablamos del cantor de estudiantes? ¿De cuántos chicos estamos hablando? 53 alumnos, desde pequeños hasta adolescentes. ¿Cuál era el reclamo por ahí de los padres también que se acercaron y se solidarizaron con la situación de la escuela cuando en las primeras horas se conoció esta posibilidad de traslado? Claro, en realidad nosotros nos anoticiamos a través de la supervisora de educación especial de que existía la intención del traslado a un edificio que está construido y no ocupado en el barrio Itambéhuazú. Esa noticia la recibimos el día 24, una vez que ya finalizó nuestro acto de clausura y cuando ya habíamos despedido a los papás. ¿Cuentan con el apoyo de muchos vecinos y padres? Bueno, también gente que ha concluido siempre al establecimiento del apoyo. Sí, en realidad no dimensionamos todo el apoyo que hemos recibido de parte de padres, exalumnos, exdocentes, asociación de sordos, asociación de profesores de educación especial, algunas autoridades educativas y algunas autoridades legislativas también nos hicieron llegar el apoyo. Opinión responsable Radio News